Enfrentamientos implacables No se puede dialogar con alguien que cree que tiene la razón todo el tiempo Nada más le recuerdo a usted señora Lola Si usted aventó el micrófono y aventó los audífonos y se fue de la academia Te recomiendo no se mete en un laberinto que no va a salir Necesitan ensayar mil Críticas sin miramientos Esto que hiciste fue horrible Peor que la primera vez Esta noche no fue tu noche No fue tu noche Pero los académicos demostraron que nada los detiene Tienes la voz, tienes la presencia, tienes el colmillo Vi a una intérprete que le dio a la canción un sentido nuevo, congruencia y humildad Creo que tienes todo para llegar a la final Y uno de ellos quedó fuera de la competencia Eres tú Santiago Esta noche Rubín logrará presentarse en el concierto Esta noche tengo algo muy importante que decirles En la recta final, los alumnos saben que su permanencia es incierta Siempre, siempre pasa por lo menos por mi mente Que no diga Andrés, que no diga Andrés, que no diga Andrés A mi siempre me da miedo, siempre estoy así con una cara de por favor, por favor no, por favor no Un amor que semana a semana crece La academia rompe fronteras y desata el apoyo de una nación entera En el escenario, la entrega e interpretación de Miriam Montemayor y Carlos Quesada Además, un tributo a la diva de la banda, Jenny Rivera, en voz de su propia sangre Y va a estar allá De tu inconsciencia de esta forma tan absurda Prepárense para vivir una gala llena de emociones a través de Azteca 1 Estrella TV en Estados Unidos Azteca Guate y Honduras Ecoavisa en Ecuador Mundo es mío para el resto de Latinoamérica y Europa Y en la plataforma digital de la app de TV Azteca en vivo ¡Comenzamos! Buenas noches Bienvenidos al décimo quinto concierto de la academia Esta noche, uno de estos alumnos terminará su camino en este escenario, familia Y la tensión se mantiene ¿Llegará Rubí esta noche al escenario? Demosle la bienvenida al exigente panel de críticos El Caballero Sin Filtros Horacio Villalobos Te aplaudo, mira, te aplaudo Guapísima nuestra querida reina grupera Ana Bárbara Guapísima también la actriz y cantante de teatro musical Siempre polémica nuestra querida Lola Cortés Y por supuesto nuestro querido juez de hierro Arturo López Gavito También saludo con gusto al director Alexander Acha A nuestra invitada especial, nuestra querida Chiquis Ella se mantendrá atenta al concierto Y a todos nuestros maestros, nuestra querida Guille Gómez Raúl Carballeda Mene Carrasco Carlos Quesada La psicoterapeuta Ana Mar Orihuela Y Eric Rocha Como cada concierto, agradezco la presencia del licenciado Mauricio Oropesa, corredor público Número 14 de la Ciudad de México Quien dará fe de la legalidad de los votos de este concierto Bienvenidos todos Familia Recuerden allá en casa que los votos son ilimitados No, no se confíen porque el expulsado puede ser su gallo Además, únanse a la conversación en las redes sociales con el hashtag La Academia Expulsión Y volvamos a hacer tendencia Esta noche el desafío no solo se trata de cantar bien Sino de interpretar porque los alumnos recibieron la visita de su madrina Miriam Montemayor Quien les dio útiles herramientas y consejos para triunfar esta noche Mañana pues tienen un reto muy importante Mañana les van a calificar la interpretación Cecia ¿Tú qué vas a cantar el día de mañana? Me toca miente, me detiene Vas a ser un personaje Tienes que atreverte Y para eso tienes que romper barreras Dale, miénteme Haz lo que tú quieras conmigo ¿Se las creyeron? Sí La cosa más bella Vamos a ir a tu infancia Vas a cantarle a esa mar chiquita de decirte cosas bonitas A la mar de antes y a la mar de ahorita Creo en ti, Derrick ¿Quién es tu mayor inspiración? Mi abuela Imagina que tienes que traspasar la cámara y tocar el corazón de tu abuelita Me toca bailar pegados No sé, a mí me gusta pensar como en alguien Alguien con quien yo bailaba Y pasaba esa conexión justo así tan bonita Y que ya no estaba a lo mejor y como que se lo estoy cantando a esa persona A ver, bailen tantito pegado y ahora tú le vas a cantar a Cecia Bailar pegados es bailar Me toca cantar a puro dolor Es una canción que es rítmica Pero la letra es muy fuerte Mi abuela falleció un año antes que mi papá Dedícasela a ella Con todo tu amor Lo mejor que pueden hacer al cantar una canción es ser honestos La madrina, la madrina La madrina Estoy seguro de que los académicos han recibido todas las herramientas de la academia Y de su madrina Miriam Para cumplir con este desafío de interpretación Iniciamos este concierto con una representante de Ecuador Que es con solo 19 años Ha tenido interpretaciones que nos han llevado al borde del llanto Ahora tiene el reto de llevar eso a otro nivel Con una balada memorable del maestro Eros Ramazotti Así se canta en la academia Esta noche me toca cantar la cosa más bella de Eros Ramazotti Que es una canción sasa Mar Sí A ver No sé lo que hubiera dado por cantar esta canción Bueno, de hecho la he cantado en mis conciertos solo por el gusto Le regalo para el público No, la sé bien, pero... ¿Sabes qué? Para mí está mejor que no te la sepas bien Va a salir cosas más intuitivas Sí Prefiero eso ¿De qué se trata tu canción? De amor Como admiración Justo cuando leí la letra Lo primero que se me vino a la mente fue Ah, esto es para mí Creo que la manera en la que la voy a interpretar va a ser un poco más dulce Porque siento que me la estoy cantando a mi yo de ocho años Por todo lo que dice Que tal vez no escuché de otras personas Y que yo misma me lo tenía que haber dicho Entonces quiero que sea algo muy bonito Pero también le voy a meter esta onda pop divertida, juvenil Estoy a punto de dormirme ¿Por qué? Porque no estoy viendo nada O sea, ya no estamos en un momento de la academia Donde los ensayos puedan ser como muy lejanos a lo que va a ser Tiene que ser ya lo que va a ser Yo al igual que mis compañeros también llegué al hospital Pero ese día me sentía muy bien Hasta me hicieron prueba PCR y salí negativo Pero después sí se me incubó un poco el problema estomacal que tenían todos Entonces tuve que tomar los mismos medicamentos Pero ya en casa Me siento con energía descansada Y bueno, espero tener esa energía siempre al concierto de hoy En este sobre tengo el nombre de la alumna O el alumno Que será expulsado de la academia Siempre creo que nos sentimos muy inciertos de quién va a salir A mí siempre me da miedo Siempre estoy así con una cara Por favor, por favor, no Por favor, no Pero después cuando dicen el nombre de tus amigos Igual se siente feo Entonces siempre como que es un momento duro Pero es parte de la academia Como comenzamos, yo no lo sé La historia que no tiene fin Ni como llegaste a ser la mujer Que toda la vida pedí Contigo hace falta pasión Un toque de poesía Y sabiduría Pues yo Trabajo con fantasías Recuerdas el día que te cante Con subido escalofrío Por si no lo sabes Te lo diré Yo nunca dejé de sentirlo Contigo hace falta pasión No debe fallar jamás También maestría Pues yo Trabajo con el corazón Cantar al amor ya no bastará Es poco para mí Si quiero decirte Que nunca habrá Cosa más bella que tú Cosa más linda que tú Única como eres Inmensa cuando quieres Gracias por existir Cantar al amor Cantar al amor ya no bastará Cantar al amor ya no bastará Es poco para mí Si quiero decirte Que nunca habrá Cosa más bella que tú Cosa más linda que tú Única como eres Única como eres Inmensa cuando quieres Gracias por existir Gracias por existir Ella fue Mar perfilándose como una de las grandes intérpretes de esta generación Ea Vamos a ver qué opinan los críticos y vamos a empezar Pero mi señora Lolita Con todo respeto Cómo la extrañé ayer ¡Qué bárbaro! Ah no, 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 no ¿Qué? Cómo lo extrañé yo a usted Ah, hermosa O sea Qué gusto verte Jair Igual, igual Verlos a todos Gracias Un gusto Muchas gracias Vamos a hacer una pausa leve y regresamos con las críticas Porque antes tenemos que saludar a Vanessa Claudio y William Valdés A ustedes también Los extrañé chamacones Ay, buenas noches Jair Nosotros también te mandamos un besote también Te extrañamos muchísimo Sobre todo porque sabemos que ya estamos en las últimas semanas de la academia Rumbo a la gran final Además, ya solo quedan seis académicos Así es Oye, me encantaron los cambios de la peluca ayer Jair Te quedaron bien, ¿eh? Oigan, ustedes en casa usen el hashtag La academia expulsa Y opine quién podría salir esta noche expulsado Ay, qué miedo Así es Ya quedan solo seis alumnos Y creo que esta noche todos nos estamos haciendo la misma pregunta ¿Volverá Rubí a este escenario? Aquí tenemos un mensaje suyo He tomado una decisión muy importante Entonces, más adelante les estaré explicando con más detalles ¡Familia de la academia! Estamos a punto de escuchar las críticas de Mar Pero les quiero contar que las redes sociales están estallando Todo el mundo se pregunta si esta noche volverá Rubí Escuchemos las palabras de nuestra valiente académica ¿Qué va a pasar? Chequenlo más Esta es noche de conciertos Ya se me realizó mi prueba COVID Se ha estado hablando mucho de que si voy a continuar o no en la academia Y eso me gustaría responderlo más adelante Cosa más bella que tú Cosa más linda que tú Única como eres Inmensa cuando quieres Gracias por existir En un instante sabremos qué pasará con el camino de Rubí en la academia Mientras tanto, Mar interpretó la cosa más bella muy a su estilo Llevándolo a su vida personal Damos paso ahora sí a nuestros críticos Vamos a empezar con nuestra querida Lolita Cortés Fíjate que tuve la oportunidad hace unos años atrás De hacer academia kids Y un niño Su nombre Christopher Cantó la cosa más bella Fue impresionante lo que hizo Y se la cantó a su madre que estaba ahí Christopher tendría ocho años Ese día Fue impresionante de verdad Un chico con muchísimo talento Y a partir de ese día decidí que la canción me podía gustar A pesar de que eres Ramazote y no me gusta en lo más mínimo O sea, la canción me podía gustar Y hoy Oye, me siento tan decepcionada Porque tengo a una gran artista frente a mí Que está completamente desaprovechada Por la academia en donde a la que ella pertenece ¿Por qué? Porque seguimos con los mismos problemas La canción está baja Para lo que tú puedes alcanzar en tu registro vocal Tú puedes hacer lo que quieras Y de verdad me encantaría escuchar Todos los agudos que puedas llegar a tener Y seguimos teniendo problemas con los graves Y entonces estamos cambiando Algunas cosas En la línea melódica de la canción por los graves ¿Qué sucedió? Que te la cantaste a ti Por la niña tan linda que fuiste Perdón, no sentí absolutamente nada Fue una interpretación completamente aburrida Y tu problema más grande es Mar, es que tú eres estupenda Eres espectacular Eres espectacular Y ya lo demostraste Y esto, de verdad, esto no valió la pena para un domingo de concierto Muchas gracias Y yo creo que la canción no te cae a la voz con algo Contigo porque vemos el panorama ¿Cómo fue que dijiste ayer? Periferia Periferia Bueno, vemos todo, todo lo que tú eres Sí veo una artistota gigante Que ya lo hemos dicho durante toda la temporada Me encantó Me encantó el look Me encanta tu presencia escénica Pero hoy no me pasó Esa conexión que yo tengo contigo Que es tan grande Que te la he dicho desde el día uno Tú lo sabes No sé Creo que la canción no te queda Que yo siempre he pensado Que las canciones nos quedan a todos Si sabemos interpretar y le metemos Pero algo No sé qué sea Ni te lo puedo decir Pero no me conecté hoy Del todo con la canción Te puedo decir un adjetivo O nada Y te lo dejo ahí en el tintero Pero no me conecté Lo sentí mediano Y me da pena porque Estoy de acuerdo con Lola Artista eres Y te ves Super show woman En el escenario cañón O sea, si yo volteo y veo Cosa más bella Veo tu artista El general Pero la canción hoy no No sé qué Desde que entraste El grave Yo no lo hubiera hecho así Yo hubiera hecho falsete A la hora de arriba Pero no sacrificar tus graves Es una opinión Para mí Quizá Un recurso Ya que hablábamos ayer De los recursos Para que salga mejor lactación Mamacita Muy bien Muchas gracias Vamos con el señor Horacio Villalobos Querida ¿Cómo te sentiste tú Durante la primera parte De la canción? Bueno, sí Estaba un poquito grave Pero en realidad El problema Como la canción subía Cuando intentábamos Moverla un poco Ya quedaba muy aguda En la parte aguda Pero ya tampoco Ni medio tono Ay, perdón Ni medio tono Ni medio tono Bueno Ni medio tono Y como teníamos Como poquitos días Para ensayar Si fue un poco más complicado Porque Bueno, entonces Una muy mala elección Para un domingo Este, previo a la semifinal Porque tú eres Una fantástica cantante Entonces Ahí tiene que entrar Mar, la artista A decir Cambiemos de canción Porque fíjate Que me estoy ahogando En la primera parte Y entonces La gente no va a entender Y va a sufrir Y no va a gozar Esta canción Y entonces Desde ahí empezamos A descalabrarnos Y ya pues No hubo interpretación Sí, ciertos momentos Lucidores Porque tienes una gran voz Pero fue espantoso Querida Qué lástima Sí, fue espantoso Qué lástima Que te hayan puesto esto Y que Y que tú no tengas Y debes de tener El carácter Para decir No, señores Esto es previo A la semifinal Y no quiero Arriesgar Mi puesto en la academia Por una canción Bastante ramplona Gracias Amor, no se puede No se puede Ellos no deciden Las canciones Pelea Porque la que da La cara La arregla La cara Aquí eres tú Por lo menos Pelea el arreglo Querida Por lo menos Muy bien Muchas gracias Vamos a escuchar Al juez de hierro Arturo López Gavito Mar Me encantaría pensar Diferente como están Pensando mis Mis compañeros Pero tome en cuenta Algo La gente En Ecuador En todos los países Que nos ven En América Latina Que son muchas Muchas personas Muchos millones de personas Vieron cosas Peores de lo que Nosotros vimos Porque el audio Llega todavía Diferente Al monitor De la televisión O a la computadora O al teléfono Aquí en el estudio Se oye de una manera Como nosotros Lo escuchamos Aquí se oye De otra manera Y lo que la gente Recibe en su casa Es otra manera Son mezclas diferentes Eso por si no lo sabías Pero es mi obligación Decírtelo Para que entiendas Que acaba la gente Oyendo Haz de cuenta que Si nosotros Lo oímos mal La gente En su casa Dijo Pero que es esto Que es esta Atrocidad Porque fue una atrocidad Pero Como algo Con tantos puntos De vista interesantes De hoy en la noche Y nada más Grábate algo Para las futuras experiencias Venimos de la noche De ayer Que no hubo nada Que no pasó nada Esta noche Lo hiciste mejor ayer Comparado con esta noche Y no debió haber sido así Y otra cosa es Muy pocos cantantes En esta historia Si empiezan Mal una canción La terminan bien Muy pocos Tendría que ser Algo más largo Tendría que ser Una interacción Con el público Y tú tuviste Dos minutos y medio Donde yo sí esperaba Que terminaras Con la nota alta Y lo hicieras bien Vocalmente Muy mal En expresión corporal Tantas veces Que lo has hecho tan bien Y en actitud Y en capacidad De interpretar Para conectar Como te dijo Ana Bárbara Cero, cero, cero Todas las calificaciones De esta noche Son cero Mar Lo siento mucho Gracias por sus críticas Ánimo Mar Ánimo Vamos a escuchar Al señor Director Alexander Hacha Duras críticas Para su primera alumna A mí me encantó Mar Nosotros sabemos Nosotros somos Los que hicimos Las pruebas contigo Y sabemos Que no había otro tono No se podía En otro tono La canción Un medio tono Más arriba Ya era un griterío Horrible En los agudos Estabas forzado Y bueno Es un registro De una canción Que es difícil Porque en el registro De una mujer Esta canción Es muy complicado Efectivamente Tienen unos graves Muy graves Y unos agudos Bien altos Y más con el arreglo vocal Que le hicimos Entonces Yo creo que En la parte grave Tú hiciste Lo que tenías que hacer Lo hiciste bien Yo no escuché Desafinaciones Si acaso alguna Pero con cero importancia A mí O sea estoy No lo veo Como lo ve el panel de críticos A mí me gustó mucho Tu presentación Y sí sentí Yo sí conecté A mí sí me hiciste sentir Y se me hizo Sobre todo una versión De cosa más bella Original Distinta Al estilo Mar Eso es lo que yo quiero decir Muchas gracias Señor director Chiquis Tú recibiste Muchas críticas Al inicio de tu carrera ¿Cómo lograste superarlas? Tiene que llegar uno Al punto de decir Esas críticas Hay que escucharlas Porque también te ayudan A crecer A mejorar Como persona Como mujer Como cantante En el escenario Con todo respeto A los críticos Yo siento Que fuiste así Mira O sea mejorando Y mejorando Sí estuvo un poquito Para mí un poquito bajita Pero supiste controlar Las partes graves Que son muy Eso es muy difícil Para mí me encanta tu voz Tienes un color de voz Muy bonito Mucho cuerpo Te digo Que es difícil Hacer lo que hiciste Y tu presencia escénica Brillas mi amor Para mí tienes un gran futuro La verdad Eso Mero Muchas gracias chiquis Y Mar Ahí tienes comentarios Que te apoyarán Para seguir creciendo En tus siguientes En tus siguientes interpretaciones Pasa tu lugar Por favor Muchas gracias Señor director Perdón 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 Querido Meni ¿Quieres decir algo Para Mar? Sí Ven por favor Venga para acá Por favor Gracias Sí rápido Rápido para Mar Que estamos orgullosos De ti Nos encantó Fue un reto Fue un reto Que tuvimos que montar En un día Porque estuvieron En el hospital Muchos Y tienen razón En muchas cosas Los críticos Valora la opinión De ellos Porque sí Hay cosas que rescatar De ahí La verdad La mayoría Yo no comparto Su opinión Ellos tienen Todo el derecho De hacerte Esta opinión Pero yo sí quería Que la gente No se quedara Con esa imagen Porque no es real O sea la verdad Es que lo hiciste muy bien Estuviste afinada Siempre Empezaste ahí abajo Fue un reto Para ti Lo cumpliste A mi parecer A ver Manny Es que yo tengo A los maestros hermosos ¿Quieren hablar Nuestra querida Bárbara? Yo una cosita Sí Aquí La competencia A estas alturas Es de mar con ella misma De parte de nosotros Yo creo que es Verdaderamente Que tú veas Eso y sientas Y realmente Te quites una máscara Porque ya te dijimos Todos que cantas Hermoso Que eres profesional Que eres fregona Ya Pero Tienes que hacerlo Cada vez Más grande Y hoy Comparado contigo misma Eso es lo que les estoy diciendo No, pero entonces Aquí entonces Mi punto de vista Es este Tenemos un amar Tenemos un artista Sabemos lo que puede hacer ¿Cómo es posible Que con esta canción Que ustedes sabían Que ni en los graves Ni en los agudos La iba a librar ¿Por qué no la cambiaron? Sabiendo que pueden haberla cambiado Igual en mid-tempo Por otra canción Y cómo la dejan desprotegida En el escenario A este grado Sabiendo Que no tienen la experiencia Escénica Para poder moverse Y hacer de esta canción Un espectáculo Que no lo es La canción en sí misma No es el espectáculo Entonces Perdón Entonces El problema No es mar Señores Claro Como le acabo de decir ¿En qué están pensando Cuando seleccionan Las canciones? Es que aquí Esto ya se convirtió Yair El formato de la academia Ya cambió Para que la gente En su casa lo sepa Este es un Este es un grupo de charla Donde cualquier persona Puede alzar la mano Y decir lo que opina Chiquis Querida de mi vida Bienvenida Un placer Tenerte aquí Muchas gracias Yo no sé cantar Es decir Yo no podría subirme Al escenario a cantar Nunca en mi vida Respeto enormemente Tu punto de vista Y tu legado Te lo digo en serio Lo que pasa es que Se confunde Cuando de pronto La niña Que está escuchando Las críticas de nosotros De pronto sale El joven director Y dice De su punto de vista Y dice Que lo hizo muy bien Luego sale un maestro Y dice Que lo hizo muy bien Nuestra artista invitada Le dice Que lo hizo muy bien ¿Tú te imaginas Yair Lo confundida Que está Mara Ahorita en su cabeza Cuando es Quiere decir Nosotros que somos Tus maestros Que compartimos contigo Tu ridículo Esta noche Porque son coautores Del ridículo Dicen Que no hay ningún problema Porque ante nuestros ojos Lo hiciste muy bien Entonces aquí El punto de vista De los críticos Y la solidez del panel Ante Mar ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a acabar pasando? Cuando llegue con Sony Le ofrezcan un contrato discográfico Y alguien en el estudio Le empiece a dirigir De a de veras Mar Porque ese es tu camino Y ahí tienes que llegar Perdón Horacio Sí, no, no Es que yo estoy contigo Totalmente Yo te pregunto ¿Con qué críticas te quedas Mar? ¿Con la de los maestros O con la nuestra? No, yo creo que no deberíamos No, yo creo que eso sí no Eso sí no Creo que Mar Tiene que procesar Por la información que recibió Por parte de los maestros Y por parte nuestra Ella sola No debemos de exponerla De esa manera Pero sí creo Que sí hemos estado pidiendo Por favor Pasa esto con Mar Sabemos quién es Mar Y ustedes Que acaban de confirmar Sus graves y sus agudos No eran buenos Para esta canción Todavía no ha habido Una respuesta De por qué la selección De esta canción Nos quedamos así Las canciones Una nada más Para terminar ¿Quién selecciona Las canciones? Yo quiero terminar Entre la producción y yo Horacio, please, please ¿Quién selecciona Las canciones? Entre la producción y yo Perfecto Y entonces ¿Por qué? ¿Por qué no pide Una disculpa Diciendo Fue mala selección mía Y de la producción Al darte esta canción? Sabiendo las críticas Que iba a recibir Saben lo que vamos a decir Saben lo que estamos buscando Y saben lo que les estamos pidiendo ¿Por qué caer En los mismos errores? Señora Lola Yo ya no voy a entrar En esa dinámica tóxica Pero no me ha contestado ¿Me puede dejar hablar por favor? ¿Sí? Yo soy un caballero Soy un artista Soy un padre de familia Y a mí no me interesa Venir aquí a hacer un circo A mí no me gusta Esa dinámica Y no me gusta estar A grito pelado Yo no soy así Y yo no voy a hablar Con usted señora Si usted no se puede controlar Entonces puede contestarme ¿Por qué no pide una disculpa? De la selección de canción tan mala No, la disculpa no la voy a pedir Es una gran canción Y yo creo que el trabajo Que hizo ella Para ella no Pero las canciones No se pueden cambiar Una vez que se deciden Si es una No es una Bueno, en su academia A lo mejor sí En la mía no En la mía se elige la canción Puede cantar ¿Te cuestan trabajo los graves? Ok ¿Se puede subir? No ¿Puede sacarlo? Sí En nuestro punto de vista Lo sacó bien ¿Puede sacarlo? Sí, claro ¿Avientan al artista así? No, no todo es fácil ¿Puede sacarlo? Ok Hasta ahí yo mi comentario Yo no quiero hablar Yo lo siento Quiero habitar Nada más con lo que pregunté Sin exponerte mi vida ¿Qué te checa? ¿Qué te checa a ti? Híjole ¿Qué te checa? Mucha información Mar De la crítica Creo que cada uno La trabaja de diferente manera Te dijeron muchas palabras No sé si quieres contestar A esta pregunta Yo quiero que la Tienes razón Lola Porque cuando uno acaba de cantar O de actuar Estás en shock Y es el peor momento En la vida real De dar opiniones Pero el reality así es Es rudo Siéntate en toda la libertad De esto que te checa Te platico por qué Mi mamá Cada vez que actúa en teatro Me dice que soy Lorenzo Olivier Mi mamá Pero hay otros Que piensan diferente Entonces Por eso te pido Que aprendas A distinguir Querida Adelante Bueno no es por quedar bien Con ambas partes Pero creo que Que si estoy de acuerdo Con los críticos Porque si siento que En los graves Me quedaba así Pero también entiendo Los maestros Porque no hubo el tiempo Necesario por lo que Estuvimos enfermos E intentamos cambiar el tono Intentamos bajarlo Porque creyeron Porque creyeron que la sacarías Bueno y No sé en realidad Creo que También parte de mi responsabilidad Porque también Me tocaba practicarla Practicarla Y bueno Lo trabajé mucho Pero Pero si era una canción Complicada Y tuvimos un corto tiempo Pero es hermosa Pero es un aplauso Para mi niña Porque al final Es mucha carga Muchas gracias Ella es Mar Mar muchas gracias Pasa tu lugar Por favor Mar Muchísimas gracias Y es momento De dar fin A una incógnita Que toda la familia De la academia En cada país México Honduras Estados Unidos Guatemala Ecuador Y muchos más Han estado esperando Saber Si al fin Rubí Podrá regresar O no a este escenario Veamos esto Por indicaciones De mi doctora Tengo que Tengo que seguir Aquí en el hotel Mañana se me va A realizar La prueba La prueba COVID Y espero salir negativa Para poder estar Con todos ustedes Subtitulado Subtitulado Sí, doctora. Sí, sí. ¿Ok? Entonces, estoy negativa. Este mediodía se confirmó que Rubí salió negativa tras seis días de aislamiento y cuidados médicos. Rubí fue a de alta para regresar a la academia y ya se encuentra en Televisión Azteca y regresará hoy a este escenario. Y como hemos sido testigos, la academia no solo da herramientas a sus alumnos para el escenario, sino también para la vida. Esa fue la experiencia que tuvieron con una experta en ciencias de la felicidad, Valentina Luján. Veamos esto. Vamos a platicar de la felicidad. Amor. Estar feliz es un estado de ánimo asociado a emociones agradables de sentir, como pueden ser la paz, la serenidad, la euforia, el optimismo, la gratitud, la emoción, la alegría. Por eso es estar feliz. ¿Cómo podemos decir que queremos ser felices en esta vida cuando no sabemos qué es, qué forma tiene, cómo se hace, para qué sirve, a qué huele? Es que estar feliz es diferente a ser feliz. Ser feliz es algo mucho más complejo y mucho más ambicioso. Es todo este andamiaje que necesitamos construir en nuestra vida. Entonces es muy importante que empecemos a trabajar el tema de las emociones, porque de verdad son un tesoro. Esto es un alcancea de la gratitud. Tomen un papelito y escriban tres cosas por las que dan gracias hoy y eso van a ser todos los días. Decidan a qué hora lo quieren hacer y así van a ir construyendo su hábito de la gratitud. Gracias a todos. Disfruten el camino. Increíble. Para esta carrera sin duda se necesita fortaleza emocional. Así que gracias, Valentina. Así es. Y hablando de construir una carrera poderosa, viene la ganadora de la primera generación de la academia. Llega a este escenario, Miriam Montemayor Cruz. Prometiste volver. Prometiste volver. Han pasado tres infiernos. Y en estos años de espera el corazón se hizo viejo. Te llevaste mi alma, mi autoestima está en el suelo. Pero voy a salir y algún día te veré como hoy me veo. Y lágrimas de sangre llorarás arrepentido. Y besarás el suelo y me voy a beber cada junta de tu llanto traicionero. A ver si la venganza es tan dulce como dicen. Es cuestión de esperar a que pique el anzuelo. Y en estos años de ver si la venganza es tan dulce. No me vendiste volver. Y en este año de la vida. Hoy se han secado los anelos Pero voy a salir y algún día te veré como hoy me veo Y lágrimas de sangre llorarás arrepentido Y besarás el suelo y me voy a beber Cada nota de tu llanto traicionero A ver si la venganza es tan dulce como dicen Es cuestión de esperar A que pique el anzualón A ver si la venganza es tan dulce como dicen Que fue un poco complicada para la academia Nos visitó uno de los tiktokers más influyentes en acondicionamiento físico Vamos a ver qué pasó Solo quiero mencionarles que estamos en la semana de la inteligencia emocional Ahora poder trabajar con esas emociones que nos ponen a prueba Mi nombre es Leo En las redes sociales me conocen como Leo Barstars Yo soy coach de entrenamiento funcional y de calistenia ¿Dónde estamos y por qué estamos aquí? Muchas veces te has esforzado tanto por estar donde te encuentras hoy Hay días en los que no nos queremos levantar Pero tenemos una oportunidad que muy pocas personas tienen Y tratar de dar lo mejor de nosotros Dale ritmo Venga Cecia Échale Dale ritmo Y tratar de conectar nuestro cuerpo con nuestra mente Saber que no todo lo que estamos haciendo siempre es físico También es esa fuerza mental Como lo decimos con esta semana de la inteligencia emocional Increíble el aprendizaje que tienen los estudiantes dentro de la academia Ha sido una semana sin duda que pasará la historia en la academia Pero aún no acaba, sabremos si viene Rubí y si subirá al escenario a cantar esta noche Mientras tanto díganos qué opina con el hashtag La Academia Expulsión ¿Quién será esta noche? Esto es La Academia Estamos en vivo en la academia Son las 8 de la noche con 58 minutos Y en breve Chiquis engalanará el escenario rindiendo un tributo a su madre la gran Jenny Rivera A la que recordamos con mucho cariño Es momento de continuar con Cecia Ella se ha destacado por cantar temas que llegan al alma Ahora por primera vez se enfrenta al género urbano Donde la interpretación y el baile son pieza clave Con el éxito Miente Medetini Así se canta en la academia Cecia Te movimos Te movimos Nada que ver con lo que has cantado Reggaetón Miénteme de Tini Miénteme Esta es una ruta para mí porque es algo súper diferente Y pues voy a bailar y pues voy a cantar reggaetón Y soy la Leona de Honduras Ponle lo que te nazca Eso, sí, sí, sí Eso está rico Así Pues mi interpretación la estoy basando en una chica muy sexy Que le está haciendo una propuesta a alguien que le gusta Pero que no quiere algo serio De eso trata la canción, así de una chava sexy Que sabe que está con él, pero a escondidas Pero en público, no Pues yo le entro Pues yo le entro, yo le entro Claro que sí me gusta De hecho, creo que hoy hablamos algo de eso De que como que ya le di el anime Y dice, ay, ya somos novios Me dice él, perdón Entonces yo le dije, ay, podemos ser Y si bien no extrañé el matiz Porque no la quiero comparar con la versión original de la canción Vi una nueva manera de cantar esta canción, Cecia Y señor Arturo López Gavito Le comunico que voy a empezar de su lado Que no tome bien, pues Porque ahí voy a empezar como está Ahí va a ver usted Dale, miénteme Haz lo que tú quieras conmigo Ay, dime que esta noche yo soy tu bebé Y mañana somos amigos Amigos, porfa, miénteme Haz lo que tú quieras conmigo Ay, dime que esta noche yo soy tu bebé Y mañana somos amigos Amigos, ¿quién dijo amigos? Si te conozco mucho más en la ropita Sé que tenías ganitas de estar conmigo Aunque cuando alguien te me ve sin su amiguita Sé que tú necesitas Si la mirada va a parar Tú y yo no estaríamos vivos por fina ¿Dónde estamos? Tú lo quedas solo es Pero cuando estamos solos es mucho ¡Wa, wa, wa! Si la mirada va a parar Tú y yo no estaríamos vivos por fina ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Somos amigos Amigos, porfa, miénteme Haz lo que tú quieras conmigo Ay, dime que esta noche yo soy tu bebé Y mañana somos amigos Amigos Tengo clara que el agua No es difícil aunque mañana te vayas Yo no sé qué me pasa Pero hoy quiero pasarme de la radio Porque si me besas Las ganas se me suben a la cabeza Hoy mezclamos el tequila con cerveza Porque yo sé que en el fondo a ti te gusta Dale, confiesa Porque si me besas Las ganas se me suben a la cabeza Hoy mezclamos el tequila con cerveza Porque yo sé que en el fondo a ti te gusta Dale, miénteme Haz lo que tú quieras conmigo Ay, dime que esta noche yo soy tu bebé Y mañana somos amigos Dale, miénteme Haz lo que tú quieras conmigo Ay, dime que esta noche yo soy tu bebé Ay, dime que esta noche yo soy tu bebé Y mañana somos amigas Amigos ¿Qué importa? Si la vida es una sola, ¿qué importa? Ya tú sabes que esta noche es bien corta Ya tú sabes que esta noche es bien corta Tú y ya estamos pa' vivir el momento Que nos importa, porfa Céssía, Céssía, sí La Leona de Honduras La, 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 ley La, 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 ley Let it let it run Con tremendo flow hondureño Ella es Cecia Qué sonriente está Lolita Cortés Me da gusto eso ¿Cómo califica la interpretación de Cecia? La verdad es que cuando te subes al escenario Como lo dijimos, es un play Es subirte a jugar Es como la seriedad con la que jugabas cuando eras niño Eso te lo traes ahora que eres un adulto No entiendo por qué cuando ser adulto piensan que tenemos que cambiar No, 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 no Esta es otra manera de jugar Con la responsabilidad, con la disciplina Con todo eso y con tu talento Te ves hermosa, vieja Te ves encantadora Lo hiciste muy bien No te imaginaba en esto Cuando dijeron reggaetón De verdad Me encantó Me encantó que por primera vez Sabes, no quisiste mostrarnos todo el vocerrón Que ya sabemos que tienes Porque desde que te maquillan Estás cantando y te escuchamos Entonces ya lo sabemos Gracias, gracias por este momento De disfrute, de alegría Rico, a gusto Vieja, muy bonito Eso, con tremendo flow Lolita Cortés Ya tú sabes Ya tú sabes Muy bien Vamos a escuchar a Ana Bárbara Pues a mí me parece Hermoso Formidable Ah, ya estoy como ahorita ¿Cómo fue la de Arta? No sé qué No, me parece hermoso Maravilloso Formidable Excitante De verdad Para el alma Claro De artista Artista Si se puede decir así O de sensibilidad Sensibilidad ¿Cómo puedes llevar una canción Que de repente A mí me está pasando Con el famosísimo Reggaetón Que me encanta Me gusta hacer ejercicio Con el reggaetón Y todo Algunas Ojo Fíjense Nada más De repente escucho Nuevos talentos Cantando reggaetón Y luego me entero Que son TikTokers O alguien que empezó De otra cosa Pero no cantaban Y siempre he pensado Imagínate si cantaran Increíble Como esta niña Que hizo un reggaetón Empezándola aquí Con toda la personalidad Con esa voz Que aunque no abusas De tu voz Si se escucha la voz Se oye El cuerpo La textura Se sabe que es cantante Exacto Se siente que es cantante Entonces es como Ojalá despierte el mundo A talentos así Y podamos disfrutar Todo tipo de música En cantantes Que son artistas En toda la extensión De la palabra En el escenario Me encanta Lo que hiciste Es bellísimo ver En su máximo esplendor El talento De alguien como tú Mi Cecia querida Guau Guau Me encantó Y además le moviste La cadera Y todo lo disfrutaste Y todo Le cantó al maestro Gabito también Todo Riquísimo Puso buena cara Yo no pude Se puso rojo nomás Ah hijo Ah hijo Muy bien Muy bien mi amor Felicidades mi amor Muchas gracias Vamos a escuchar Horacio Villalobos Una cosa El maestro Gabito Estuvo estoico En verdad Como tiene que estar Un crítico Lo hizo muy bien Porque un crítico Chafa Volte y le hace Una alemanita No Por supuesto Señores Yo te quiero decir Otra cosa Mis compañeras Dijeron todo Yo deseo Querida Cecia En verdad Que encuentres Un buen equipo De trabajo Que es muy importante Un manager Que sepa De tu talento Gente que no te robe Gente que te proteja Y que además Tú estés metida Con ellos Llevando los hilos De tu carrera Porque eres muy talentosa Vaya que hacer De esta canción Algo que a mí me gustó Es muchísimo Te felicito Enormemente Cecia Wow Que bien Que bien Vamos a escuchar Al maestro Arturo López Gavito De ahí Maestro Tengo una pregunta Si señor Para ti Ah para mí Ok ok Yo pensé que para Cecia ¿Qué tan importante Es la magia para ti? Depende Depende maestro Dígame usted Que tipo de magia Quiere ver Los trucos de magia Los trucos de magia A mí la verdad Se me hace que Está divertido Para un chamaco Pero a mí ya Ya no me la creo Son trucos Te amo Y cuando eras niño Cuando era niño Me encantaba claro Porque hoy Estoy tan admirado De que El espíritu de Beto El Boticario Se ha apoderado Y eso Me llena De alegría En verdad Estos homenajes No me tocó Beto el Boticario Maestro No me tocó La verdad Me imagino que a usted Si Por eso se viste Tan classic A mí me gusta Un poco experimentar Maestro Bueno lo estás haciendo Muy bien Te lo tengo que decir Esos revivals Vintage son muy buenos Perdón Esos revivals Vintage son muy buenos Me encantan los vintage Oye pero El Boticario Era una joya Si claro Me recuerdo algo de ahí Pero Y se vestía muy bien Así que Es una flor La que te echó ya No 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 Estoy totalmente de acuerdo Que al maestro Le gusta Le gusta el estilo vintage También Hoy yo vengo Vestido como De líder de la croque En 1974 Maestro No digo nada Lo mismo No maestro Está Está usted tremendo Maestro Babito Maestro Babito Maestro El que es bello Es bello maestro Gracias El que es bello Es bello Se ve muy bien Usted maestro Es que la verdad Creo que Actuaciones como esta Nos dejan a todos Con un gran sabor de boca Señor O sea Cambia el mood Del panel de inmediato De la crisis Y la discusión Nos movemos A un artista Que empieza a disfrutarse Que sale de la presión Que a mí me gusta mucho Eso Cuando un artista Está consciente De su potencial De sus fuerzas De pronto Se da unas pequeñas vacaciones Es un recreo Que a ustedes seguramente Les ha pasado Dentro de un show Es tu recreo Y como lo dijo Lola Atinadamente Y la señora Ana Con toda verdad Un break De la academia Te diste La oportunidad De hacer algo nuevo Diferente Y rugió La Leona De Honduras Muchas felicidades Eso Muy bien Cecia Muchas felicidades Señor director Cecia Logró cambiar La manera de pensar De los críticos Y cambió La manera de pensar Y usted también Porque está sonriendo Y viene El señor director A abrazar A su alumno Wow No se oye No se oye No se oye No se oye No le estaba diciendo Que estoy muy muy orgulloso Porque yo sé Lo que representó Para ella Lo que hizo Y que nunca lo había hecho Todo lo que tuvo Que superar En ella Para lograr Desenvolverse así En el escenario Con esa alegría Disfrutando Como dijeron Los críticos Controlando Tu dicción ¿Te acuerdas Cuando hablé contigo Aquí en el ensayo Que te dije Necesito que te lo tomes En serio Faltan tres días Aún no estás preparada ¿Te acuerdas? Me miraste con cara de Porque sabes Que era un reto ¿No? Y me sorprendiste Estoy muy contento Muy bien Muchas gracias Cecia Qué gran noche Para ti Me encanta Me encanta Muchas felicidades Muy bien Y tus fans De Team Cecia Oficial Se hicieron presentes Pero ahora El apoyo De tu país Honduras Se refrenda Con una mujer Que admiras Y respetas Y entre todas Sus ocupaciones Se tomó unos minutos Para enviarte Esto Hola mi querida Cecia Orgullo De la patria Hondureña Voz De esta generación De mujeres Hondureñas Jóvenes Talentosas Y valientes Todas Y todos Te seguimos Porque creemos Profundamente En tu talento Un saludo A tus maestras Maestros Compañeros Compañeras Y críticos Quienes forman Parte De la Academia México Y te ayudan A crecer Cada día Mi abrazo Permanente Al hermano Pueblo De México Que ha encontrado Un espacio En su corazón Para esta joven Hondureña Que nos representa Y nos llena De orgullo Recuerda Tu voz Y tu palabra Tiene poder Canta Cecia Y hazlo Por Honduras Que nuestra voz Es fuerte Pero también Es bella Y merece ser Escuchada Por todo el mundo Tu voz Es la voz De tu tierra Que te quiere Y te apoya Tanto Mi abrazo Permanente Señora Xiomara Castro Presidenta De la República De Honduras De parte De la Academia Un saludo Muy especial Cecia Que honor Que sientes Que te respalde Toda una nación Completa Estoy super emocionada No saben Cuanta admiración Tiene nuestro país Por esa gran señora Que solo nosotros Sabemos Cuanto nos ha costado Poder llegar A la justicia Y pues tenemos Una gran señora Como presidenta Viva Xiomara Y viva Honduras Y todas las personas Que nos ven Cecia Muchas gracias Te hicieron la noche Por favor Pase usted a su lugar Muchas felicidades Y es momento De dar paso A uno de los profesores Con sentidos De los alumnos Y del público Pero que además Tiene una carrera Importante Como cantante Y fue académico De la tercera generación Él es Carlos Quesada Carlos Quesada Es cantante Actor Director Y uno de los más destacados Talentos De la academia Tras formar parte De la tercera generación En 2004 Estudió la maestría En artes Performance Y teatro musical En Montview Academy Of Theater Arts En Londres Inglaterra Su preparación Y particular estilo vocal Lo han consolidado Como uno de los actores Más importantes En los musicales Los Miserables Violinista en el tejado El Rey León José el Soñador Cats Y la era del rock También se ha desarrollado Como productor De su propia música Destacando en playlists De diversas plataformas digitales De diversas plataformas digitales Que aún te amo Mi momento E imperfecto Son los títulos De sus producciones musicales Y este año lanzará el álbum No quiero perderte Por ti seré Tu héroe Ante el dolor Su talento Trayectoria Compromiso Y perseverancia Lo llevó a formar parte Del reconocido Plantel vocal De la Academia Esta noche Carlos Quesada Engalana el escenario Que orgullosamente Lo vio nacer Bienvenido Cuando me vi Desnudo y sin aliento Arando un mar Desierto y sin amor Cuando pensé Que mi alma había muerto Llegaste tú Como la luz del sol Por ti seré Más fuerte que el destino Por ti seré Tu héroe Ante el dolor Yo sin ti Estaba tan perdido Por ti seré Mejor de lo que soy Por ti seré Por ti seré Más fuerte que el destino Por ti seré Tu héroe Ante el dolor Yo sin ti Estaba tan perdido Por ti seré Mejor de lo que soy Hoy Por ti seré Por ti seré Por ti seré Por ti seré Tu héroe Ante el dolor Yo sin ti Estaba tan perdido Por ti seré Por ti seré Mejor de lo que soy Por ti seré Por ti seré Mejor de lo que soy Muchas gracias. Gran voz, gran talento, los críticos de pie, el pelómetro a todo lo que da, querido. El maestro Carlos Quezada, junto con los alumnos de esta generación, así se vive la academia. Muchísimas gracias. Regresamos. Ya estamos rumbo a la gran final. No deje de votar por su académico favorito o podría quedar fuera de la competencia. Los invito a que bajen la app TV Azteca en vivo y a votar sin parar. Puede hacerlo de manera ilimitada. Estamos en la academia. Ya saben, a través de la aplicación TV Azteca en vivo. Regresamos con mucho más. ¿Quién será el siguiente expulsado? No nos estamos preguntando todos, ¿eh? Recuerden que nada está escrito. Es momento de votar por el que más te ha gustado a lo largo de estos 15 conciertos. Así que entra a la app de TV Azteca en vivo. Recuerda que los votos son ilimitados. Así que apoya a tu favorito. Además, otra vez, somos tendencia. No te quedes afuera y únete a la conversación con hashtag la academia expulsión. Dinos, ¿quién crees que puede salir de la casa estudio esta noche? Así estamos viviendo la recta final. Esto es la academia. Llega al escenario Andrés. Sin duda, hemos sido testigos de su trabajo duro día a día. E incluso ensayando sus números musicales horas extras. Con el éxito noventero, Bailar Pegados, llega a este escenario. Así se canta en la academia. Andrés, Bailar Pegados, de Sergio Dalma. Hola, ¿qué tal? Esta noche me toca interpretar Bailar Pegados. La verdad, esta es una canción inmensa. Tienes que practicar bien las notas del primer coro, porque yo te digo, como cantante músico, es tan difíciles esos saltos, que sinceramente no conocía yo, no me las sabía. Y entonces fue un reto, pues, por lo que pasó de que estuvimos enfermos y todo, pues, aprendérmela casi, casi en dos días, súper rápido. ¿Cuál te acomoda más a ti? Lo logré, espero no fallar en mi interpretación, porque, de verdad, es una canción que me está transmitiendo mucho, que me hace sentir mucho. Y que espero, de verdad, que la disfruten todos en casa y que les recuerde a alguna personita que ustedes amen o quieran mucho. Bailar de lejos no es bailar, es como estar bailando solo. Tú bailando en tu volcán Y a dos metros de ti Bailando yo en el polo Bailar pegados es bailar Igual que baila el mar Con los delfines Corazón con corazón En un solo salón Los bailarines Abrazadísimos los dos Acariciándonos 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 Sintiéndonos la piel Nuestra balada va a sonar Vamos a probar No bailar No bailar No bailar Te debe volar Bailar pegados Es bailar Es bailar Verás la música después Te va pidiendo Te va pidiendo Un beso a gritos Y te sube por los pies Un algo que no ves Lo que nunca se ha escrito Bailar pegados Es bailar Igual que baila el mar Con los delfines Corazón con corazón Acariciándonos Dos bailarines Abrazadísimos los dos Acariciándonos Sintiéndonos la piel Nuestra balada va a sonar Vamos a probar Probar el arte De volar Bailar pegados Es bailar Es bailar Es bailar Eres Andrés De Sonora ¿Qué te digo, chamaco? ¿Qué te digo? ¿Qué te digo? Venga Lolita, Andrés llegó a una buena interpretación Pasó esto Cuando Sergio Dalma resurge No resurge Cuando Sergio Dalma se da a conocer Nos encontramos con una voz Completamente diferente a todo lo que habíamos escuchado Y no solo eso Este poder de interpretar Con esa borrasposa que él tenía Que él tiene ¿Qué me sucedió? Que entraste con todo Me encantó Llega el momento Bailar pegados Es Y se raspas Dije, perfecto El problema es que Ya la segunda parte fue igual No hubo un crescendo en la historia Tú estás hablando de bailar pegados Es bailar Tienes, de verdad Por primera vez Estoy tan feliz De que la bailarina estuviera contigo Se veía hermosa Se veía encantadora Todo lo que estaba haciendo era divino Y tú tenías cara de tristeza Y ella estaba feliz Porque bailar pegados es bailar Entonces Regresamos a la interpretación ¿Qué pasa? Si tú tienes una canción que dura tanto Y que es repetitiva La tengo que cantar De una manera completa De mente diferente Y en crescendo Para que la segunda parte No sea aburrida ¿Ok? Eres un gran artista Yo sí pagaría por irte a ver Claro que sí Pero creo Que no fue la mejor interpretación ¿Ok? No Gracias Muchas gracias, Lolita Cortés Vamos con Ana Bárbara Andrés, lo que te dice Lola Es tan interesante Porque Yo voy a partir al revés De que sí pagaría un boleto Por ir a verte Definitivo Tienes una sensualidad innata Es tan bonito que tú la llevas O sea, tienes al público cautivo Nos llevas Con la misma cadencia de la canción Baila pegado Solo que hay un error Para mi punto de vista Que yo también he cometido Y que yo me cacho Es decir, cuando la canción Necesita que eches toda la garra Bailar pegado Entonces uno hace cara de sufrimiento Aunque la canción sea de felicidad Es una cosa que a mí me ha pasado muchas veces Y digo, si estoy cantando una canción Bonita, de amor Imagínate Entonces hay que actuarlo en el escenario Es decir, te vuelves un actor en el escenario Porque aunque estés sufriendo el tono arriba Con los delfines Uno tiene que sonreír Lo que está haciendo la chica Estaba tan bonito todo Eso es porque te estoy dando mi crítica Pero te puedo decir que Me sigues gustando De los tres que más me gustan Y me gustas, me gustas ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Muchas gracias Señor Horacio Villalobos Lo escuchamos Bueno, una gran diferencia Con lo que nos ofreciste ayer Que fue espantoso Esta canción A ver Esta canción no es una torch song Y la interpretaste como una torch song Y lo peor es que Justamente No hubo una diferencia entre la primera y la segunda parte Que tendría que haber habido Una torch song es Una canción apasionada Es lo que hacía Judy Garland Si no se ven quién es Judy Garland Búsquenla, por favor Ay no, ya dinos ahorita Para que no se enganchen con cantantes malas Bueno, este... Fue una gloria Judy Garland, eh Mamá de Liza Minnelli Ah, la mamá de Liza Minnelli Hizo el Mago de Oz ¿Si la conocen? Sí, claro Ay, qué bueno, me vuelvo al mal cuerpo con eso Bueno, escúchame, querido ¿Sabes qué pasó? Fíjate, algo muy sencillo La gente que no sepa de arte Entiende cuando no hay verdad La gente, por ejemplo En sus casas Cuando a lo mejor Un crítico malo Malo en su capacidad de crítica Le dice cosas bonitas Al en que lo hizo fatal A lo mejor el concursante se lo cree Pero la gente en casa Aunque no sepa la diferencia Entre un do y un re No lo va a creer ¿Sabes qué me pasó a mí? Toda la segunda parte Me pasé observando a la bailarina Porque era preciosa Porque lo hacía divino Sí Porque más me recordó a Ana Paola A quien yo adoro Ah, se parecía Y entonces ¡Te borró! La bailarina te borró Lo cual tendría que haber ocurrido al revés La bailarina tendría que haber sido un apoyo Para que tú lucieras Pero tú estabas cantando Bailar pegado no es bailar Pero en donde engalloso Era un cadáver a quien estabas cantando Porque estabas sufriendo Y no era para eso Estás caliente como Pepita en Comal, querido Ya me entendiste Bueno, ahí está, gracias Gracias, muchas gracias Sí, señor Álvaro Cortés Es que ayer tuvimos un problema Con respecto a la bailarina Que pisaste, o sea, hubo un tropezón De verdad, no sabes lo importante Y lo maravilloso Que es tener a un bailarín al lado tuyo O a un conjunto de baile contigo No sabes cómo hace espectacular Una escena Y lo importante que es ir de su mano De la mano de ellos Ok, me habría encantado el final octavado Como termina Ok, gracias Muchas gracias Vamos a escuchar al Juez de Hierro Arturo López Capito Todas estas opiniones, Andrés Que hay en el panel Creo que en definitiva te construyen Te hacen un mejor cantante Un mejor intérprete Pero si tú no entiendes bien Lo que nosotros queremos decir Es muy complicado Irte formando para bien Quedamos por sentado Que sería lo normal, ¿no? Que tienes buena voz Que tienes una presencia escénica Muy interesante Que tienes capacidad de comunicar Que también es un elemento necesarísimo Para un buen artista Y ahora hay algo En lo que tienes que trabajar Que es el estudio de tu canción De principio a fin ¿Cómo comienza y cómo acaba? ¿En qué viaje te quieres tú meter? ¿Y por qué viaje quieres llevar a las personas que te están escuchando? Eso es muy importante Piensa en la próxima semana En cómo vas a pilotar una nave Donde van millones de personas atrás de ti Y tú llevas la responsabilidad De esas personas Llevarlas a la luna En un viaje hermoso En un viaje estelar Eso te va a cambiar la manera de interpretar Cambia los roles De ser un cantante, un intérpreta, nada más ¿A qué es lo que la gente quiere oír? Número uno y número dos ¿Qué quieres que la gente sienta Cuando te ve en el escenario? Ya no se trata de cantar bien Fíjate qué importante Cantas muy bien Ya Ahora ¿Cómo transformas? ¿Cómo transportas? ¿Cómo literalmente Puedes hacer el amor A través de una canción Tan hermosa como la que tú cantaste? Tienes la capacidad Y lo puedes lograr Andrés Eres de todos El que más ha trabajado en este proyecto No sejes en tu empeño De poder ganar la academia Sigue adelante por favor Muchas gracias Muy bien Andrés Qué buenas críticas Muy buenas críticas Ya las recibiste Y que hayas que pasar a tu lugar por favor Muchas gracias por este musical Y atención Nos informan Que Ruby ya está aquí en su casa En la academia Como una muestra de fortaleza y entusiasmo Pero sobre todo compromiso con su gente Estas son las imágenes de su llegada Sí, doctora Sí, sí Ok Entonces Estoy negativa Estoy negativa Estoy negativa Estoy contenta Estoy emocionada Ay, podía estar con los chicos Estoy muy contenta Ay, podía estar con los chicos y está muy contenta Ay, 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 esta ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!